Con casi 31 mil votos, Mono Marón es el diputado local electo por la zona norte de Tampico. La mañana de este viernes recibió la constancia de mayoría de votos en el Consejo Distrital ubicado en Colinas de San Gerardo. En la ley electoral se extiende la siguiente constancia de mayoría al propietario, el Mundo José Marón Manzur, y su suplente, René Sentíez Barrios. Agradeció a la ciudadanía la confianza brindada en esta reelección. Dijo que el compromiso es trabajar a favor de las familias tan pequeñas. Lo que sigue ahora es mucho trabajo, mucha responsabilidad, mucha lealtad a nuestras personas y sobre todo estar cerca de ellos. Yo agradezco de corazón a todas las y los tan pequeños que me dieron la oportunidad de ser diputado nuevamente. Quiero decirles que no les voy a fallar nunca. Es parte de mi trabajo estar cerca de ellos, ayudarles, gestionarles, cambiar leyes, siempre ver por el bienestar de los tamaulipecos y lo vamos a seguir haciendo. Manifestó que como bancada panista serán una oposición responsable. Apoyarán lo que crean conveniente para Tamaulipas, pero también señalarán aquello que considere no está correcto. El trabajo con la oposición debe de ser siempre cordial. Cuando hay iniciativas en las cuales estemos de acuerdo, se van a votar a favor. Cuando hay iniciativas en las cuales no estemos de acuerdo, por supuesto que vamos a defenderlas, que vamos a votar en contra y por supuesto lo haremos siempre con una justificación. Nosotros no podemos tomar una decisión que vaya a afectar a las y los tamaulipecos, al contrario. Tenemos que tomar las mejores decisiones que beneficien a nuestra gente. Afuera del consejo distrital ya lo esperaba un importante número de seguidores y militantes del PAN, con quienes festejó el triunfo. Cabe mencionar que Irma Mesa, candidata de Morena, quedó en segundo lugar con 28.252 votos. En el 10.1 encontraste la noticia.